Hola, bueno, este video va a marcar la secuencia de Pachuco Bailarín, un baile de mambo, una secuencia un poquito más sencilla para la evaluación de sus proyectos y de sus actividades, ok? Esto es Pachuco Bailarín Pachuco Bailarín Pachuco Bailarín 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. A la vuelta. ¡HONEY! ¡Dala! ¡Dala, dos, tres, tres! ¡Arriba! ¡Cabajo! ¡Gachuto! ¡Gachuto! ¡Gachuto bailando! ¡Gachuto bailando! Más que al canto, más choco, bailarín, más que al canto. Canto, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Descuba. Más que al canto. ¡Listo, chavos! ¡Listo, chavos!